Mientras más pianos y guitarras hayan en Chiapas en las manos de los niños y las niñas, mayor riqueza habrá en Chiapas. Porque la riqueza de la cultura y la educación es la que hace que tu mente, sin tener que reclamar, tome el lugar que merece. San Cristóbal de las Casas es el sitio que inspira al cantautor chiapaneco Rayli Barba, que se encuentra preparando el show que presentará el 15 de septiembre en la Verbena Popular para conmemorar el Grito de Independencia en Tuxla Gutiérrez. Es cierto, qué buena anotación. Llevamos tres años siendo invitados y esto nos motivó a venir a San Cristóbal a ensayar un espectáculo especial. Para el originario del municipio de Juárez, Chiapas, la presentación del próximo viernes es el inicio de un nuevo espectáculo. Es el recuerdo de una gran época. Aunque soy charro y soy de a caballo, nunca había salido con mariachi. Ah, bueno, alguna vez en un aniversario del maestro José Alfredo Jiménez, allá en Dolores Hidalgo cantamos, hicimos una fusión, pero no tuvimos el tiempo del ensayo que estamos teniendo ahora. Que eso es lo más importante. O sea, estamos renovando realmente un show que vamos a tocar por un buen rato y obviamente donde nos pidan con mariachi, iremos con mariachi. El 16 vamos a estar en Cholula. Y yo creo que ahí también vamos a llevar un mariachi. Me gusta volver a esas, revisitar mi parte ranchera, vernácula, porque empecé cantando ranchero. Mi primer programa de televisión con don Francisco Stanley en Paz Descanse, don Paco. ¿Qué año fue? Gran amigo, 92. En todo mi pueblo, en Juárez, me acuerdo que sacaron la antena parabólica y emitió a Víctor para que nos viera en ese día, hermano. Era una revolución el pueblo. Vean como 800 gentes. Para ese tiempo habitaban 1,200. En entrevista exclusiva para Alerta Chiapas, Rayleigh Barba aseguró estar viviendo una nueva etapa. Una que no comparte con un equipo de trabajo, sino con una familia que está, por cumplir ocho años, construyendo juntos. ¿Dónde te inspiran más? Yo me inspiro en todos lados, hermano. Mientras hayan buenos músicos que estén verdaderamente conectados en familia y no hueseando, no leyendo partitura, yo creo que es donde mejor me encuentro. Yo me encuentro creativo gracias a ese despertar que encuentro en ellos. Ellos no vienen a tocar, ellos somos una banda. ¿Entiendes? La gente, los managers dicen, no. Nadie entiende esta comunión que existe entre las bandas. Yo he tenido tres bandas. Elefante al principio, por 11 años. Luego Los Caramelos, que eran Very Sweet, pero hicieron un gran disco en La Luna, el disco que hizo Mario Dom. Y luego ahora Los del Sur. Pero creo que con Los del Sur hemos logrado encontrar ese punto medio entre lo que venía haciendo con Elefante y lo que hago como baladista, como romántico. El intérprete se presentará en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Compartirá el escenario con calibre 50 y artistas locales. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Eh, sorpresas. Y más sorpresas, porque es la primera vez que vamos a correr este show en vivo. El intérprete se presentará en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.